...terminar con el remate, había picado ganando la espalda de su marcador Bogado. Se encarga Capurro de la ejecución. El toque ese para Marcos Figueroa. Se mueve bien el conejito, la cedió para Capurro. Centro de Capurro va Nangonó. Llegó con el cabezazo sabia. El diado de la valla que defiende Ardente. La salida de Placente. Cargo el envío para Nangonó. Pulso en el cuarto a Nangonó, ganándole. Agraví y lo habilitó a Barrera. Barrera se la tiene que dar a Nangonó. Ahora sí el ecuatoriano que la controló, adelantando demasiado el golón. Por eso lo tiene Ardente. Se viene San Martín de San Juan. Emanuel Más con el enganche ante la marca de Figueroa. Sigue Emanuel Más, que bien la hizo. Lindo centro para Capurro. Y la pelota dio en la espalda del chino García. Le queda Capurro. El arquero queda no pudo. Osorio la saca sabia. Se viene Argentino, se viene con Placente, Placente para Figueroa. A ver el conejito en esta. Sigue Figueroa, maniobró en el área, sacó el remate y rebote. Ardente. Otra vez Placente en ataque. Definitivamente parece ser una posibilidad. No se había ido la pelota. Entrega a Figueroa. Encara apareciendo por izquierda. Y apenas encuentra un hueco, sacude. Remata. Navarro que la tiene. Navarro para Figueroa. Figueroa que se manda. Sigue el conejito. Gran pase. Pablo Hernández. Ardente. Y va la serpiente. Va. Llega hasta la línea de fondo. Por el otro lado Barrera. Anangonó que la jugó para Figueroa. Se pasó del arco. Llega Navarro. ¡Gol! ¡Gol! Argentino Junior. Con la fuerza de la paternal. Apareció Navarro para meter el remate que rozó en Matías. Y se desvió del arco que defiende Ardente. Saca ventacas argentinos que lo ganan 1 a 0. Al área van a buscar entre otros de la Vigilanda. Viene el centro de Manuel Mas. El rechazo fue de Sabia. La controló Bogado. Le dio al arco. ¡Bogado! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Martín de San Juan. Y en el 1. Le pasó más. Que la hizo Luna con túnel y todo el remate. Desviado de la valla que defiende Ojeda. La hizo bien Luna. La mágica Luna sobre la paternal. Silvio Truco marca el fin. La mujer. Silvio Truco Aha. Silvio Truco mapa el fin. Gracias.